Esta historia empieza en casa de Jake. El chico le dice a Chucky que no sabe si es capaz de eliminar a Lexi. Chucky le dice, pero la odias, ¿cierto? Todo el mundo es asesino si lo empujas al límite. Y Lexi lo hizo. Jake le pregunta a Chucky cómo llegó ahí. Él empieza a hablar de su transferencia al muñeco y Jake le dice que no, que cómo empezó a eliminar gente. Y es así como Chucky nos cuenta esta historia. La infancia de nuestro Charles Lee Ray era feliz, como la de cualquier niño. Tenía unos padres que lo querían, pero pues había otros niños a los que él no le caía muy bien. Por más que no fuera traumática, el pequeño Charles desde pequeño ya mostraba dotes de ser todo un psycho killer. En la televisión hablan del asesino en serie que anda suelto en la ciudad y Charles escucha ruidos. Él sale de su cuarto y sigue escuchando ese ruido que es nada más y nada menos que el asesino serial que estaba eliminando a su padre. Todo enfrente de él. La madre ve lo que sucede y se lleva a Charles a un cuarto. Él, de camino, toma una navaja y se esconde en un armario. El asesino sube allí, está frente al armario y abre la puerta solo para darse cuenta que Charles ya hizo el trabajo de eliminar a su propia madre. Quise ayudar, dijo Charles. El asesino le da el consejo de eliminar todas las pistas y Chucky le dice a nuestro Jake. Algunos asesinos se hacen, pero los mejores nacemos. Solo necesitamos un empujón. Esta historia la cuentan de a pedacitos durante todo el capítulo, así que merezco que te suscribas y le des like al video por organizarla y contártela toda de un solo tirón, de una sola vez. Volvemos al presente donde la maestra es interrogada por la policía, la madre de Devon. La profesora le dice que no se siente muy cómoda hablando de Jake y mucho menos después de todo lo que le ha pasado. La detective le dice, a donde quiera que vaya Jake, la muerte lo sigue. Ojalá el próximo no sea alguno de los estudiantes. Sin importar esto, la profesora se niega a hablar de Jake. Jake habla con Devon en el pasillo de lo mal que se pasó Lexi con ese disfraz del padre de nuestro protagonista electrocutando. El protagonista dice que Lexi puede ser una perra, pero que es también. Y Devon lo toca, haciendo que Jake se panga un poco nervioso, y justo le llega un mensaje y se va afuera del colegio. Allí se encuentra con la profesora que le dice que vio las fotos de lo que hizo Lexi en la fiesta y que citó a los padres de Lexi y a los tíos de Jake para hablar de eso. El teléfono sigue sonando y Jake le dice, sí, 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 lo que sea, háganlo. En el teléfono estaba Chucky invitándolo en su entrenamiento de asesino. Primera lección, conocer a tu víctima, sus hábitos y lo que le gusta. De alguna manera Jake tiene rastreada a Lexi, quien corre por el parque. Se cruza frente a Jake y él va tras ella armado. Parece decidido hacerlo y en un momento Lexi para. Él se abalanza sobre ella, pero es el pendejo del primo. Chucky dice en Buzz and Off, el momento no siempre será el correcto, pero siempre llegará. Lexi efectivamente estaba corriendo, pero el celular de ella lo tenía Junior. Y como son novios de esos todos melosos, pues tienen ropa igual. El pendejo le dijo que fue jodido lo que le hizo a Jake, que recuerde que también es su tío y que debe disculparse con Jake. Ella dice que, nah, que ni loca, pero Junior le afirma que no sabe lo que era Jake si no se disculpa. Ahí, gracias a este cartel descubrimos que la madre de Lexi es la alcalde de la ciudad. Al entrar a la casa, la niña está gritando y solo Lexi sabe cómo calmarla. Ella dice que necesita sus gafas y una frazada, pero no, esta vez no. Ella, la hermana de Lexi, llora porque quiere ver a Chucky y dice que es su mejor amigo. Miren esa cara de Lexi. Jake está en el garaje viendo potenciales armas para usar en su cruzada contra Lexi. Cuando hablando de la reina de Roma, ella asoma. Estando ahí solos, los dos, Jake la mira con odio y empuña su arma y parece estar muy decidido, pero ella voltea y le pide disculpas por lo que hizo en la fiesta. Dice que cuando está enojada suele herir a la gente. Ah, y de paso ya que estoy aquí, ¿me puedes prestar a Chucky un tiempo que mi hermana lo quiere? Él le dice que no y ella le reclama, te pedí disculpas y ni así me lo prestas. Esta niña cada vez me cae más mal, ni para disculparse, sincera. Jake está en el cuarto entrenando y Chucky le dice, entonces tuviste la oportunidad y la dejaste ir. Mientras que Jake sigue su entrenamiento, aún con más odio, le dice que haberlo hecho en el garaje de la casa habría sido tonto. Jake hasta el momento no sabe que la policía está investigándolo. Entonces Chucky dice, como siempre tendré que hacer el trabajo sucio por ti, presta para acá. Y él le entrega el arma. En casa de Devon, él está rebominando una grabación. Resulta que grabó a Jake cuando dijo que Lexi podía ser una perra. Justo, pasa la detective por el cuarto y escucha eso. Ella le ordena a Devon que se mantenga alejado de Jake. Devon dice que no es necesario, que él es un buen chico. A la madre no le importa y le dice, es una orden, aléjate de ese chico. Jake lleva a Chucky a la casa de Lexi como ella lo había pedido. Sale la hermana y se pone bien contenta de verlo. Lexi le dice, gracias, pero no pienses que somos amigos. Y Jake se va de ahí dejando a Chucky con Lexi y su familia. La hermana juega con el muñeco que dice, me gusta ser abrazado. Y ella lo hace. Ahora, para ponerlos en contexto, al parecer la hermana de Lexi es un poco disociativa. No le gusta que la toquen. No es muy afectiva y suele reírse poco. Hasta ahora, quien logra romper esa disociación es el muñeco. Incluso, la mamá lo abraza. Chucky le susurra diciéndole que quiere abrazar a Lexi. Ella lo hace y de paso su hermana también la abraza y todos se ponen muy felices. Chucky dice en Buzz Enough, me gusta que me vean inocente. Al poco tiempo, están viendo las noticias y Lexi dice, ¿no estabas viendo Westworld? Y ella le dice, no, Chucky quería ver las noticias. Haciendo alusión a una de las películas de Chucky, que si no la has visto o quieres volver a verla, te dejo la primera película de Chucky donde hay una referencia de esta escena aquí arriba. Apenas Lexi sale de la habitación, Chucky va tras ella decidido. Pero como no es tan rápido, no la alcanza. Ella abre la puerta y son todos los chicos del colegio. Oliver, el pendejo el primo, Devon y otros extras. Oliver le coquetea a Lexi llevando licor y Devon le dice, mira, déjala ir, mira lo obvio que es que le gusta a Oliver. Junior va a reclamarle, pero ve a Chucky. Lexi lo toma y le dice a su hermana que se lo lleve y que no le diga a sus padres que ahí hubo una fiesta. En el colegio, los padres de Lexi y los tíos de Jake están reunidos para discutir lo que hizo Lexi. Los padres de ella pensaban que los llamaban preocupados porque Jake insultaba a Lexi, pero la profesora les mostró el video de la fiesta. Ahí es donde los padres de esta chica toman conciencia de que su hija es una maldita. Jake va al cementerio, a la tumba de sus padres y habla con ellos y se disculpa por no ser la persona que ellos querían que fuera. Lexi lleva a su hermana a dormir y ella le pide que le cante una canción y lo hace, una canción demasiado tierna. La ropa y sale de ahí y pasa esto. Chucky intenta levantarse pero las cobijas son muy pesadas así que mejor las corta. En el piso de abajo se estaba llevando a cabo una fiesta. Todos escuchan la música en audífonos para no hacer ruido. Oíganse bien, todos están con audífonos escuchando la música. En ese momento empieza a sonar la canción favorita de Lexi y ella se lanza a los brazos de Junior y Oliver queda como el ternero, pobrecito. Lexi va a la cocina y llega a su hermana diciéndole que Chucky se fue y que dijo que la iba a eliminar. Lexi no le cree y se la lleva al cuarto y no está así que busca por toda la casa al muñeco. Chucky toma su arma y hiere a Oliver por error, pero dice ¡Ah, mi culpa! Pensé que eras Lexi, igual te lo mereces. Y empieza la matación de este muchacho. Él grita pero nadie lo escucha por lo que tienen los audífonos y Chucky no se detiene, lo hace sin piedad. Contador de muertes 4. Pobre Oliver cuando lo empezaba a caer bien curioso. Lexi se va a fumar un porro en su cuarto. En medio de su viaje le parece ver a Chucky tras las cortinas. Pero ¿qué va? Era una distracción. Chucky toma a Lexi por el cuello. La va a eliminar pero la chica se defiende. El cigarro prende las cortinas y luego casi toda la casa. Luego Lexi se da cuenta de que es Chucky. Lo lanza lejos y el muñeco toma el arma de nuevo y dice Mientras el cuarto se incendia, todos abajo están en su fiesta. Hay una explosión y nadie lo nota. La casa se incendia y nadie lo nota. Todos siguen bailando. Jake sigue en el cementerio diciendo que lo siento. Ay Jake, ¿por qué te fuiste a un cementerio donde nadie puede corroborar tu coartada? En fin. Hasta aquí el resumen del capítulo 3 de Chucky. Mi nombre es Alejandro Solanz y no olvides suscribirte al canal. Así, el contador de muertes lo dejamos en 4 porque no sabemos a ciencia cierta qué pasó con Lexi. Contador de muertes, 4.